Claro, el problema es que esta señora es vicepresidente del gobierno y puede atentar contra uno de los factores, vamos, contra los elementos, como puede ser el turismo, que efectivamente aplauden esta cosa. Dicho lo cual, en fin, también manifiesta un profundo desconocimiento, porque yo en las cenas que voy y cuando tú te quedas y ves que tal... Las estudias se tienen que alargar, ¿eh? Bueno, por eso, pues joder, luego sueles tener un detalle de dejar una propina buena a los... ¿Y qué tiene que ver eso? Están metiendo en otro beneficio. Están metiendo en un jardín. No, es una forma de pago. Lo que tienen que hacer los frecuenos. No, hombre, no. Pero, o sea, Israel, ¿pero tú no das propinas después de la una o cómo? Lo que tienen que hacer los expresores es pagar los comaderos. ¿Defueres de la una no das propinas? O antes sí, ¿no? Con esto es lo que os quiero... Te adornas en el regate y te lias. Os trato de explicar que la gente es absolutamente consciente. Primero, tú a la gente no le tienes que decir nunca lo que tiene que hacer. El que quiera quedarse, que se quede. El que se quiera ir a su casa, que se quede. Y luego la gente, cuando tú apuras la frenada y te quedas más en una cena, coges y dices, oye, vamos a dar un poco más de propina porque está este señor aquí esperando. Sí, sí, se hace mucha gracia, pero eso es lo que hace la gente normal. Que es cuando tú te pasas, coges tal. ¿Y qué tiene que ver eso con los sueldos que cobran los camaraderos? ¿Quién ha hablado de los sueldos? ¿Tú has escuchado a la ministra hablar de los sueldos? La ministra, como está diciendo, que es lo único que me ha interesado lo que habéis dicho, es que efectivamente, como no tiene nada que hacer, siempre se está metiendo. Hace dos semanas estábamos hablando, también dándole doctrina a Amancio Ortega de lo que había que hacer con la ropa. Céntrese usted en su cartera, que es lo suficientemente importante, y deja a la gente en paz. El empresario que quiera que abra hasta las mil limonas y si efectivamente se pasa en la frenada, ya le meterán su multa correspondiente. Y los camareros que se quedan tal, saben perfectamente que la propiedad, y los clientes si son buenos, luego van a tener efectivamente una atención. Oye, fulanito se ha quedado aquí un poquito más tarde y tal. Eso es lo que hace la gente normal. Yo creo que restaurantes hay abiertos, porque nosotros afortunadamente también vamos a los restaurantes, evidentemente. Y 86 millones de turistas que nos visitan todos los años. Creo que... Gracias. 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 Gracias.